AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 3.5 Media TV 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en gerencia para todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba, gerencia para todos. Por cierto, vamos a oír esto. Porque la idea es que, a pesar de las peores circunstancias, nos animemos a emprender, a hacer negocios. Por eso, estamos en 305 Media TV con la dirección técnica de Elvis Vilches y la dirección general de Carlos Márquez para hacer posible esto a través de un panel de expertos que nos van a ayudar a mantener nuestro ritmo económico. Quienes no hayan iniciado sus emprendimientos y lo estén pensando, puedan construir el set mental adecuado para ello. Sabemos que es difícil, pero estas circunstancias también pueden aprovecharse como una ventaja competitiva sobre aquellas personas o empresas que no tienen ese mismo ritmo. Por eso, esto que estamos escuchando puede ser una de las piezas que nos anime o se convierte en un himno para emprender. Seguimos con la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Vamos a conversar con la licenciada Inés Barrueta. Bienvenida, gerencia para todos. ¿Cómo estás? Un placer, Rafael. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a mis compañeros en el día de hoy. Bueno, hoy nuestro panel de expertos ha tenido muchas repercusiones en las redes sociales. Y, por supuesto, la información que tiene Inés Barrueta es muy valiosa. Tiene que ver también con el mercado inmobiliario. Es un mercado que se ha suscitado muchísimo interés y por eso queremos brindar toda la información que sea posible. Y queremos tus comentarios en cuanto a lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario. Las recomendaciones que tú consideras tienen que ver con el tema de inversiones en este mercado. Sí, cómo no. Mira, voy a retomar un poco lo de mis colegas Mónica y Santa en relación al tema de indagación. Mi experiencia durante más de 20 años en este sector, tratando permanentemente con clientes internacionales, es que muchas veces cuando se sientan a la mesa a hacer una solicitud, no están muy claros de qué es lo que quieren y cómo lo quieren en términos de si va a ser una inversión, si va a ser una compra de una vivienda y cuáles son las implicaciones que tiene hacer una compra, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces nosotros como asesores, como consultores inmobiliarios, estamos en la obligación de dar, digamos, toda la información necesaria para que se aclaren y sepan, definan el tipo de producto en el cual quieren invertir o comprar, dependiendo de cuál es el objetivo final que se tenga. Para el cliente internacional es fundamental conocer cuáles son los aspectos legales, cuáles son los aspectos, digamos, fiscales, muy importante, y conocer cuáles son los convenios que se tienen en los países de origen con respecto a los Estados Unidos, hay convenios bilaterales, de tributaciones, etc. Una vez que se ha hecho todo este proceso indagatorio, que realmente en mi caso yo me tomo el mayor tiempo posible, entonces entramos al producto, entramos a definir cuáles son las alternativas de producto que quieren. Podemos tener productos en el mercado primario, bien sea nuevos proyectos o productos en el mercado secundario, que son reventas, y la oportunidad de comprar o dirigirse a cada uno de estos mercados, también depende del ciclo en el cual se encuentre el mercado en ese momento, valga la redundancia. Por ejemplo, si estamos en un mercado de oferta, en el mercado secundario, pues los precios son muy competitivos y vale la pena comprar viviendas que ya están usadas, o que son lo que llamamos reventas. Si estamos en un momento donde estamos en áreas donde hay nuevos proyectos en la ciudad, donde hay inversiones importantes de nuevas infraestructuras, etc., hay proyectos nuevos que si entras en una etapa temprana resultan muy atractivos en el mediano y en el largo plazo desde el punto de vista de la inversión porque tienen una capacidad interesante de revalorización. Ahora, es muy importante que el cliente sepa que la inversión inmobiliaria no es una inversión líquida, que tú la puedes transar en un mercado de un momento a otro. La inversión inmobiliaria requiere de un tiempo, un tiempo de maduración. En ese tiempo, tú puedes beneficiarte del alquiler de la vivienda, en el caso de que seas un inversionista o de utilizar la vivienda, perfectamente. Pero no es algo que no puedes sacar, tú sabes, en el mercado, voy a vender hoy y salgo y vendo mañana. No es así. Entonces, es muy importante darle todo este tipo de información al cliente para que su proceso de compra o de inversión sea lo más transparente y que le genere tranquilidad. De manera que ese cliente se mantenga en el largo plazo. Sí, algo que observo muy positivo, Inés, es que en el caso de un experto como tú, digamos, esa guía profesional es muy importante. También situar al cliente, decirle, mira, examiné tu caso y creo que lo más conveniente para ti es tal y tal cosa por estas razones. O sea, esa secuencia que diste me parece muy valiosa para que las personas aprovechen también la experticia porque muchas personas se aceleran o se atrasan también y no aprovechan las oportunidades. Por eso es tan importante el consejo de los expertos. Finalmente, quisiera que me hablaras del mercado inmobiliario en estos momentos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, mira, tal como lo dijeron mis colegas anteriormente, aquí se está andando como producto, digamos, de esta situación que nadie se esperaba, pero que es un cambio importante que va a cambiar todos los mercados y, bueno, yo soy de las que pienso que las crisis generan grandes oportunidades de transformación. Primero, tenemos un mercado muy atractivo para el mercado local americano, pero también para el mercado latinoamericano, que siempre lo ha sido, por todos los problemas que tenemos en nuestras economías. Y se están conjugando varias cosas. Primero, la gente buscando un lugar donde minimice los impactos de un tipo de pandemia como la que acabamos de vivir. Hay una cantidad de, digamos, en el tema crediticio, hay unas tasas muy interesantes de inversión. Y también tenemos un producto siempre en Miami, muy nuevo, muy renovado, muy actual, y que siempre está en un proceso de actualización. O sea, por decirte algo, ciertamente nosotros, yo creo que todos los panelistas que estamos aquí, venimos de una generación donde el techo y tener una propiedad era algo muy importante. Así crecimos y así nos educaron. Pero el nuevo cliente, estas nuevas generaciones, sobre todo los millennials, son gente que no está con un apego tan fuerte a lo que es tener un techo, sino más bien está orientado a tener espacios colaborativos, compartidos, etc., como es el caso de las oficinas, que es un modelo de negocio que ha sido súper exitoso en todas partes, aunque ahorita, digamos, por unas circunstancias esté limitado. Pero en el tema residencial hay en Miami varios productos muy interesantes que te permiten hacer una compra como inversión, utilizar el inmueble, pero además alquilarlo a corta estancia. Y eso es súper atractivo porque te genera rendimientos, no te ata a la propiedad, y ese concepto es algo que ha venido agarrando muchísimas fuerzas, sobre todo en Florida, donde hay una población flotante por el inmenso turismo, creciente cada vez más desde todas partes del mundo, que permite que esto te genere, digamos, que te genere dinero. Al final eso es lo que tú quieres, pues no sacarte la mano, el dinero del bolsillo, sino tener la posibilidad de usar y de meter también. No, y también preservar el valor. Muchísimas gracias a la licenciada Inés Barrueta, que dejamos al final por estos valiosos consejos también para cerrar con este impacto que queremos que sea tomado en cuenta en nuestros públicos. Bueno, como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Para el próximo programa vamos a tener nuestra nueva sección Tecnología para Todos. En esta sección vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico. Nos han pedido este tema. Y por eso tenemos estas imágenes. Vamos a ver las imágenes compartiendo. Ah, bueno, aquí está. La visión que teníamos del futuro no necesariamente es la que estamos viviendo en este momento. Los carros voladores están todavía en desarrollo, pero muchas de las cosas que los futurólogos de décadas atrás visualizaron se ha dado. Entonces vamos a tocar esos temas también con expertos para complacer esta petición que nos han hecho a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo jueves. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 3-0-5 Media TV ¿Qué habla con?